Respetables padres de familia y estudiantes en general, bienvenidos a este video informativo acerca del tema de tareas. Este tema de tareas es aplicado a lo que es tanto para los cursos de computación de la etapa 2 y la etapa 3 de todo el ciclo primario y de lo que es el curso de TAC a nivel básico. Esta información estoy compartiéndolas porque es importante tomarla en cuenta para poder ver cómo va a ser la entrega de tareas que está a punto de cambiar. Entonces vamos a prestarle mucha atención al video. Este video lo estoy haciendo como un video informativo o un comunicado oficial para que ustedes puedan tomarlo muy en cuenta. Debido a la enorme cantidad de tareas que se reciben cada semana casi, que son casi alrededor de 150 estudiantes en total, se ha complicado muchísimo la recepción de tareas, la administración, la organización y, o sea, muchos factores han sido muy complicados poder atenderlos en el momento de recibir tareas. Por ello, estoy a punto de poder comunicarles que lo siguiente, que a partir de lo que es el día lunes 1 de marzo del año 2021, las tareas serán entregadas únicamente a través de correo electrónico para lo que es computación de todos los grados y lo que es TAC de todo el ciclo básico. Porque, como les repito, debido a la gran cantidad de tareas que debo recibir, se me es muy complicado recibirlo a través de lo que es WhatsApp. Imagínense tener 150 chats que atender y, además de eso, ver de qué niño es, de qué grado es, de qué tarea es. Y esto lo hacemos para evitar que en algún momento se puedan extraviar las tareas, que podamos pasar por alto algunas tareas y no queremos eso. Lo más importante es tener un control ordenado y lo hacemos con la finalidad de poder hacer las cosas de una manera más organizada y de una manera en que nosotros podamos tener un control adecuado y correcto de las tareas de todos, ¿ok? Las tareas deberán enviarse en el documento original. Es decir, si estamos trabajando en Word, las vamos a guardar en Word. Si estamos trabajando en Excel, las vamos a guardar en Excel, en el formato original. Es decir, y si estamos trabajando, por ejemplo, en Publisher, pues lo vamos a hacer en el formato de Publisher y así sucesivamente dependiendo en el programa en el cual nosotros estemos trabajando. No vamos a estar recibiendo fotos a excepción de algunos grados donde estamos, por ejemplo, dibujando, pintando. Entonces, ahí sí es necesario tomar una foto o en el caso de poder llegar a hacer captura de pantalla de la computadora, pero no se van a estar aceptando fotos a no ser de que yo lo requiera o de que la tarea lo requiera, pero de lo contrario deberán ser entregadas únicamente en el formato, en el documento original. Es decir, en Word, PowerPoint, Excel o el programa que nosotros estemos manejando. Tampoco vamos a estar recibiendo en lo que es PDF. La razón es porque me interesa mucho ver la edición del documento como tal y al mismo tiempo poder calificarlo. No puedo apreciar la edición del documento si lo entregan en formato PDF. Entonces, es muy importante seguir estas recomendaciones. Ok, mi correo electrónico, y yo ya lo había mencionado antes, pero lo vuelvo a poner acá, es lumivr11.com. Ok, de cualquier forma lo voy a estar publicando en lo que es el chat para que ustedes lo puedan copiar y pegar de una manera más fácil. Ok, entonces, ¿qué debe incluir el correo electrónico? Hemos visto que a veces los documentos no llevan el nombre del alumno, o sea, no sé quién es el alumno, ni tampoco sé de qué grado es, ni qué tarea es. Así que, por lo tanto, debo pedirles que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. ¿Qué debe incluir el correo? El correo debe incluir lo que es el nombre completo del alumno, de preferencia con letra inicial mayúscula de cada nombre. Debe contener lo que es el grado al que pertenece, y si hay una sección, pues también sería bueno también ponerla. Deben poner el número de tarea. Generalmente lo vamos a estar anunciando en el video, y entonces ustedes ya escriben el número de la tarea que están enviando. Seguidamente deben de escribir la fecha de entrega que se anuncia en el video. Ustedes escriben la fecha de entrega de la que se anuncia en el video, no de la fecha en la que lo están entregando, sino de la fecha en que se anuncia en el video. Si en el video se anuncia que va a ser el 3 de marzo, por ejemplo, entonces ustedes escriben 3 de marzo, que fue la fecha en la que se anunció en el video. Y deben adjuntar el documento, es decir, en formato Word, Excel, PowerPoint, etcétera, como se ha requerido en el curso o en el video en el cual ustedes han estado viendo la tarea. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se envían las tareas por correo? Bueno, sé que a algunos tal vez se les dificultaría un poco, pero créanme, es muy importante que lo hagamos de esta forma, porque no queremos perder alguna de sus tareas y que después se encuentren con problemas, sino que esto lo hacemos para tener el mejor control que anteriormente ya había mencionado. Así que voy a dar una pequeña reseña de cómo es de que ustedes van a enviar las tareas por correo electrónico. Lo voy a hacer en computadora. En el teléfono creo que es muchísimo más fácil, ya que solamente selecciono el documento, le doy en compartir, le doy a correo electrónico y escribo los datos que anteriormente habíamos estado viendo que debe llevar el correo. Así que bueno, voy a hacer una pequeña demostración. Entonces, para ello, me vengo a lo que es Gmail. Aquí en Gmail, entonces, cuando están ustedes redactando un nuevo correo y también en otras plataformas de correo, cuando ustedes están empezando un nuevo correo, entonces les dice para, entonces ponen mi correo electrónico en asunto ponen tareas. Ok. Ahora, en el cuerpo del mensaje vamos a escribir lo siguiente. En primer lugar, el nombre completo del alumno. Por ejemplo, nombre, voy a escribir acá nombre y escriben el nombre del alumno. Voy a poner en este caso mi nombre. Es muy importante que lo escriban correctamente y que lo escriban con la letra inicial mayúscula de cada nombre y apellido. Ok. El grado. Por ejemplo, grado, voy a poner, por ejemplo, primero primario. Ok. Número de tarea. Número de tarea. Por ejemplo, la tarea número uno, por ejemplo, ¿verdad? Estamos haciendo un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo redactar el correo. Fecha de entrega que se anuncia en el video. Ok. Fecha de entrega. Ustedes ponen, por ejemplo, 3 de marzo o simplemente 3 de marzo estaría bien. Ok. Y por último, adjuntan el documento. Ok. Para adjuntar un documento hay dos formas de hacerlo. Nos venimos a lo que es este clip donde dice adjuntar documentos. Entonces, una vez aquí, nosotros lo que vamos a hacer es de que vamos a ir a la carpeta donde hemos guardado nuestros documentos y vamos a seleccionar uno de los documentos. Por ejemplo, voy a seleccionar esta presentación. Si este es mi documento, le doy en abrir y se estará cargando el documento. Ok. Esa es la primera forma. La segunda forma es un poco más fácil. Nosotros nos venimos a la carpeta donde nosotros tenemos el documento guardado y lo que hacemos es simplemente arrastrar el documento a lo que es el mensaje y listo. Tendremos cargando nuestra presentación. Una vez que termine de cargar, entonces nosotros lo único que debemos de hacer es darle clic a enviar. Ok. Es muy importante que ustedes envíen el documento hecho. No PDFs y no fotografías, a no ser de que yo lo requiera. De esta forma, entonces yo voy a saber el nombre del alumno, el grado al que pertenece, si hay una sección, por ejemplo, entonces pongan, si en caso hubiera A o sección B, ¿verdad? el número de tarea y la fecha de entrega que se anuncia en el video. Entonces, de esta forma yo ya voy a saber prácticamente de quién es, de qué grado pertenece. Entonces, una vez ahí, yo ya voy a poder hacer categorías en el correo electrónico para poder clasificarlos por grados y que no pierda yo de vista ninguno de los correos que ustedes van a enviar, de las tareas que ustedes van a enviar. Entonces, hemos explicado cómo se envían las tareas y como le repito, en el teléfono es un poco más fácil porque entonces yo ya solamente selecciono el documento que tengo y le doy a compartir. En compartir me van a aparecer varias opciones, lo que es correo, lo que es Facebook, WhatsApp y así sucesivamente. Entonces, solamente le doy en correo electrónico, escribo el destinatario, que sería mi correo electrónico, escribo el asunto, que sería tareas y el contenido que ya hemos visto anteriormente y le dan a enviar y listo. Eso sería todo. Entonces, gracias por su comprensión. Espero que puedan tomarlo muy en cuenta, por favor, porque queremos servir de una mejor manera, de una manera ordenada. Como les digo, es demasiada la cantidad de tareas que tengo que recibir y es muy importante que ustedes puedan utilizar esto que estamos haciendo ahorita, es decir, el correo electrónico, porque esa va a ser la única vía. Por WhatsApp no voy a estar recibiendo más tareas porque, como les digo, se complica muchísimo y a veces no sé ni siquiera el nombre del alumno, no sé ni siquiera qué tarea es. Entonces, es muy importante que nosotros lo diremos así, para poder hacer las cosas y para poder tener un mejor control de lo que es el curso de computación. Entonces, muchísimas gracias por su comprensión. Y por supuesto, la vía de WhatsApp y correo electrónico va a estar habilitada, sí, para lo que es cualquier duda respecto al curso. Ya hemos explicado la atención virtual de lunes a viernes en los horarios de 8 de la mañana a 6 pm y presencial lunes o lo que es martes de 8 de la mañana a 1 pm. Entonces, eso sería prácticamente todo por el día de hoy. Entonces, a partir del primero de marzo, es decir, ya la próxima semana, vamos a estar recibiendo las tareas únicamente por correo electrónico. Y de nuevo, gracias por poder hacer las cosas de esta forma, por utilizar esta metodología que sin duda alguna nos va a ayudar bastante a tener mejor orden y control y poder servir de una mejor manera. Eso sería todo. Que Dios los bendiga y siempre estamos en contacto de lo que es WhatsApp. Hasta luego.